Filtran video de Bad Bunny cantando a capela. El joven intérprete de Trap es blanco de críticas tras darse a conocer este video en donde se escucha la forma en que canta en la vida real. Jusquen no más. Para la cosa en fulete yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.